¿Por qué primero estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando hoy de educación? Cualquiera de nosotros podría hablar de educación. Cualquiera de ustedes puede hablar de educación. Porque de una manera u otra, estoy seguro que el 100% de los que estamos acá somos el producto de la educación argentina. No importa si es privada o si es pública. Y la educación de alguna manera es tan ordenadora de nuestro país y por eso tomo algo que dijo Kanda recién. Yo lo he hecho más eslogan, yo lo he hecho más sentimiento, pero la idea gira alrededor de lo mismo. Y un paréntesis antes, me van a sentir medio como incómodo porque hay una cámara que no me permite mover y yo ya a esta altura estaría caminando una punta a la otra. Así que si me ven medio tenso es por eso, no es que me aprieta a los abatos. ¿Es tan ordenador del país la educación como la constitución? Lo cual es, por un lado, una enorme ventaja y al mismo tiempo un enorme desafío. ¿Y por qué digo esto? Hay un pop de liberalismo al cual la mayoría de nosotros queremos un montón, que es Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy, iba a nombrar otro gran liberal que es Ricardo López que es ese otro. Ricardo López Murphy en el año 2001 trató de alguna manera de salvarnos de pasar por un muy mal momento haciendo un pequeño recorte del gasto público que era del 13% y su máximo error fue no haber tenido a tiempo que ese recorte era muy difícil que pudiese hacerse sobre la educación. Pero no porque no fuese necesario ese recorte o porque fuese injusto hacerlo sobre educación o sobre etcétera, etcétera, cosas que se escuchan todos los días, sino porque la educación en Argentina tiene una emotividad especial. Y yo sé que la parte de emotividad en los liberales nos cuesta un montón porque estamos parados sobre paradigmas absolutamente racionalistas. Pero bueno, los que me acompañan en esta charla una de una vez y algunos los conozco saben que yo pongo mucho el acento en la parte emotiva. Y no porque sea un sensible, sino porque la verdad que los seres humanos somos mucho más emotivos que racionales. Y el tema de la educación en el sentido tiene mucho de emoción y poco de racionalidad. Y sería un buen comienzo arrancar con él. Acá en mí no hay una noticia que pasó hace pocas semanas atrás. No sé si la vieron. De verdad que si la mente golpe, parece como algo extraño, una equivocación, un error, un exabrupto, un epifenómeno, una anécdota. Un docente que estaba exaltado y de alguna manera por eso, por estar exaltado, dijo una tontería como esta. Y en realidad, cuando se pasa por el sistema educativo, y en esto insisto, quiero que durante toda la charla todo lo que voy diciendo nos refieran a su diversidad. No me crean, los quiero como guiar en realidad, a cosas que ustedes estoy seguro que han visto. Esta es la regla, no es la excepción. Y es uno de los focos sobre los que voy a poner el acento. Voy a tratar, por lo menos, de mandar una especie de señal de mercado de por dónde pueden empezar a encontrar un problema educativo. Ahora, esta sería una charla mucho más fácil de hacerla lejos de una institución liberal. Porque hay preguntas que no tendría que contestar y que sí voy a contestar. Si yo doy esta charla en la UBA, primero probablemente me fuese a pasar bastante mal, pero no importa, estoy acostumbrado. Pero aparte de eso, qué sé yo, tener que explicar que la educación pública es un bien público, en la UBA no tendría que hacer. Y acá tal vez tenemos que parar ahí y reparar si es o no, por lo menos plantear la pregunta. Yo empiezo a hablar de educación porque en el año 2008 comienzo a trabajar en la transición en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al primer gobierno de lo que entonces se llamaba, lisa y llanamente, PRO. Luego fue Alianza Cambiemos, pero en el origen se ganan en 2007 las elecciones en Ciudad de Buenos Aires y se ponen secretarios o ministros, se elige, elige Macri un ministro en particular que era Mariano Norgoski, una persona que viene del campo de la educación, de la teorética, pero también de la praxis, fue ministro de Hechos de Educación. Y yo me incorporo un poco anecdóticamente, no voy a poner el acento de eso, yo no soy más parte de los equipos de él, pero termino trabajando en la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación. Y en la jefatura de gabinete uno ve todo lo bueno y todo lo malo de lo que él les tiene. Yo siempre fue mi sesgo, decía, decía en cambio, lo decía Iván, estudié en el SEMA porque yo soy liberal desde los 16 años y no me hice liberal en la academia, me hice liberal en la literatura, que es para otra charla. Pero la academia liberal no la encontré claramente en la UBA, por más que pareciera de licenciado en Ciencia Política, sí la encontré en el SEMA con Gabriel Zanotti y otros tantos profesores. Cuando yo ingreso al Ministerio de Educación yo ya tenía mi sesgo. Pero al mismo tiempo, aparte de ser liberal, soy técnico aeronáutico, yo me formé en una escuela técnica pública de la Fuerza Aérea Argentina en Quilmes y creo que la combinación de esas dos cosas me hicieron ver algunos problemas. Yo soy egresado en Comercio Centro Néstor en una escuela técnica. Y soy liberal. Cuando empezamos a trabajar dentro de la jefatura de gabinete la verdad que la gestión que se había hecho ahí hasta ahí de la cosa pública en la Ciudad de Buenos Aires y esto no es defendiendo ni a Macri ni a Larreta, simplemente es haciendo un comparativo, había sido bastante deficiente. Y al entrar en una gestión nueva me daban unos brillos, digo, bueno, venimos a cambiar lo que está. Y dentro de lo que encontré al poco tiempo fue un área que se llamaba el área de educación y trabajo, que luego ha pasado a ser la gerencia de educación y trabajo. Y por esas cosas de la vida, por ser medio metido, me la mandan a intervenir porque había un par de hechos de corrupción que había que detectar. Y voy ahí y encuentro un área con a lo que a mi entender era lo que debía ser el sistema educativo. ¿Por qué? Primero porque era un área que estaba fuera de organigrano. Era un área con mucho más libertad. ¿Qué quiere decir fuera de organigrano? No era parte del sistema público obligatorio de educación. No era parte de iniciar ni de jardín, pude suelo llamar jardín, inicial, primaria ni secundaria. Era otra cosa. Tenía un par de áreas de terciario, pero después era un área que enseñaban oficios. E incluso tenía una tarea de inclusión importante porque compartían el aula muchas veces personas de distinta edad. Y ustedes lo han vivido el ordenador principal del sistema educativo suele ser la edad. Por lo general estamos en el aula con gente de la misma edad. Bueno, eso no pasaba. Y otro cosa interesante que había en esta área era que funcionaba demanda. No era obligatorio. La gente que se notaba tanto en formación profesional como en educación no formal y no voy a entrar en el detalle de eso después si tienen las preguntas voy a eso a la diferencia entre una y la otra y más porque querían. Y a un liberal cuando escucha van porque quieren ya arranca bien. Y cuando te dicen ya es obligatorio ya esto no me está gustando. ¿O no? Vuelvo todo contento hablo con el ministro con Mariano Nardoschi y le digo mira, sí, hay un par de problemas hay que limpiar hay que ordenar hay que auditar pero esta área está buenísima. Se forma para el empleo. Y palabras más palabras menos Mariano me dice eso reproduce las relaciones de dominación capitalista. Esto lo puedo decir porque ya se lo dije la última vez en el debate que sofrí ¿sí? Esto fue en el año aproximadamente 2009. Chica, chica acá hay un problema. Entonces así quiero empezar un poco la charla porque esto que de alguna manera es la razón principal por la que hoy estoy acá yo subí un comentario sobre esto Esteban me escribió en Facebook y me dijo che, querés hablar de eso y bueno este fue gracias a este docente hoy estoy hablando otra vez de este tema. El sistema educativo nacional es producto del sistema público educativo nacional es producto de quién? Todos en la cabeza ¿quién tienen? A Sarmiento ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora Sarmiento no crea que el sistema educativo no tiene nada y no lo hace solo si bien como voy a decir a posteriori su postura es la que impera ¿quién es el primero que le va como le dicen ahora le va al hueso a los tobillos? como un doble cinco parado en la cancha de boca ¿quién es el primero? Uno que nos gusta mucho a nosotros Albert Albert en ese en ese intercambio pistolar que está recogido en cartas Quillotana de 101 empiezan las críticas que son medulares al sistema educativo y después vamos como liberales de nuevo después como liberales podemos plantear nosotras pero vamos a las medulares a las centrales Sarmiento ¿cómo quería educar? o más bien pregunta clave ¿para qué quería educar? ustedes saben que Argentina se constituyó por enfrentamiento entre dos sistemas políticos o dos ideas del sistema político una propia y llamémosla a grosso modo caudillesca representada en las postrimerias de ese sistema por rosas estamos todos de acuerdo hasta acá como en el de rosas y luego viendo batallas pavones caseros y termina venciendo y venciendo es una palabra que voy a dejar acá y ahora lo voy a agarrar de nuevo termina imperando una visión más liberal del país ¿sí? y ahí ¿quién nos viene a la cabeza? Mitre Alberdi ¿sí? luego Roca la generación del 36 y la generación del 80 ¿por qué traigo esta palabra acá? de nuevo a la conversación ¿por qué hay un sector del país que no cree que en esa última batalla hubo un vencedor y un vencido claro? a diferencia de lo que pasa con el proceso de unificación que vive Estados Unidos entre norte y sur de lo cual no voy a entrar ahora ni voy a confrontar con Hollywood que te vende que el sur era esclavista nada más y lo único que se peleaba era eso había más cosas en juego pero no voy a entrar en eso hay un claro vencedor vence el norte y la historia es el producto de los vencedores en cambio lo que pasó en Argentina es que y me voy a poner rosista hay una traición te van a decir los rosistas que es la traición de Urquiza Urquiza se retira del campo de batalla pierden los los rosistas de alguna manera y surge el orden liberal ahora esa tensión no se terminó nunca si bien no es propia para esta charla tenganla en cuenta porque algo de eso alrededor de esto está pero bueno la historia cuenta que vencen los liberales de alguna manera un orden liberal con diferencias y vienen debates entre los liberales como hay hoy en día ¿y qué le van a decir? al verle a Sarmiento y voy a tratar de contestar esta pregunta de para qué Sarmiento trata de educar Sarmiento trata de educar para que el rosismo no vuelva más punto Sarmiento estaba tratando de ilustrar a quién a quién había que educar el lema lo dice el eslogan al ciudadano eduquemos al ciudadano ese era el eslogan de Sarmiento ¿y qué trataba de impedir Sarmiento? bueno que esa tensión al interior de la conformación de la unión de repúblicas de la unión de provincias del río de la plata no derivase de nuevo en ancien régimen en el régimen anterior dentro de su conformación psíquica forma un sistema educativo muy al enciclopedismo francés con un componente cívico enorme ¿qué tenía Sarmiento? mirá vamos a abrir el sistema político en equis cantidad de tiempo no sea cosa que la gente termine eligiendo al sistema exterior eduquemos al ciudadano ¿qué palabra no está dando vuelta en lo que estoy diciendo? que es la que trae inmediatamente al berri y le batea los tobillos en las cartas quillotanas a Sarmiento che el sistema educativo tendría que instruir para el trabajo porque la formación académica y de lectura y de origen ideológico si se quiere porque tiene un componente más que ideológico cultural de alber bien anglosajón no era tanto el enciclopedismo francés sino a estas escuelas que son tan caras tan queridas por nosotros la escuela escocesa la escuela británica etcétera etcétera al berri le preocupaba la formación para el empleo por eso mismo escribe una constitución que está muy orientada a la liberalidad del comercio a la libertad para el trabajo etcétera 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 lo conocimos si ustedes ven ese debate epistolar es durísimo durísimo al berri con respecto a la formación académica y estamos hablando hace más de 100 años atrás ahora si lo traen al berri sacan la cita del berri y la ponen en cualquier diagnóstico de nuestro sistema educativo voy a dejar la primaria afuera secundaria terciaria y universitaria gol acierta de una manera espectacular ahora con el paso del tiempo impera saliendo y no es tan grave ¿por qué? porque el sistema educativo de alguna manera funciona y de hecho somos una de las primeras o primeras naciones en el mundo en eliminar por completo el analfabetismo yo no sé si le mencionan eso hoy la verdad que creo que sí que usted es una generación que lo debe estar dimensionando porque ya son una generación que está viendo analfabetismo de nuevo porque que vos me digas que después de 14 años de escuela vos sabés de este tema cuál es la A y la Z no es una persona alfabetizada si al final del A y la Z no me entendió qué dice el texto es un analfabeto ¿ok? pero mis padres o yo mismo dejamos de pensar de alguna manera de alguna manera en analfabetos ¿y por qué? porque el sistema educativo funcionaba en ese sentido y era un receptor bastante eficiente del proceso migratorio que muchas veces y acá necesito que presten mucha atención que muchas veces funcionaba como receptor de de nuevo procesos migratorios que estaba asignado por un tipo de analfabetismo pero no por otro ¿qué quiero decir? yo no conocía a mi abuelo mi abuelo era chatarrero italiano vino de Catanzano pero por referencia a familiares podría afirmar que no sabía leer el estudio ¿sí? ahora eso es fortuna fortuna inventó un tipo de alfombra que ustedes la deben ver no se fundió también porque le gustaba el escolazo como loco y perdió todo pero el tipo es fortuna inventando un tipo de alfombra para sacarse el barro de los pies que está como tejida con goma y caucho que la venden en el Easy bueno él fue uno de los primeros en producir eso acá en el país pero no sabía leer el libro pero ¿qué sí sabía hacer? cuando venían los colapos los pauchos judíos cuando venían los italianos los españoles y un montón de otras de otros pueblos que venían a Argentina igual que iban a Estados Unidos sí, eran alfabetos en términos de Sarmiento no sabían leer y escribir pero tenían cultura y la cultura no es ir al Teatro Colón y mirar un ratito una obra entender de qué trata Turandot o ir al Teatro San Martín y conmoverse por la actuación de no sé ahora creo que está furia furia tener cultura es el saber hacer de tu pueblo la cultura es la comida yo tengo una suegra que es descendiente de paraguayo y hace una comida espectacular que yo no puedo ni pronunciar que era riquísima y eso es cultura y esa comida está tan bien hecha que tiene con muy pocos ingredientes un montón de calorías ¿por qué? ¿cómo lo acento en esto? porque hoy en día hablamos de pobres y en realidad es una categoría que ya no existe más hoy deberíamos hablar de marginales y esta no es una categoría que me enosta al otro pero no estoy insultando estoy describiendo porque si no describo no salgo más del problema si yo entro en el aula o en el aula donde debato la cosa pública con un diagnóstico equivocado que además está cegado por un montón de intereses corporativos y un montón de ideologías estúpidas lo voy a sacar más al país yo no puedo hablar más hoy en día de pobres cuando tengo que hablar de analfabetos porque hoy el actual presidente aunque no haya entrado en ejercicio hablaba de hambre en Argentina me pareció muy santo hablar de eso no solo tenemos que hablar de hambre tenemos que hablar de la incapacidad de proveernos alimentos porque mucha gente si yo la llevo a una góndola no sabe qué elegir para comer entonces eso ya no es un problema que se soluciona simplemente incorporando a esas personas a procesos productivos que desde ya hay que incorporar a procesos productivos pero después hay una carencia cultural no me quiero desviar de ti esa gente que venía al país con esa cultura de la producción pasaba por la escuela incorporaba un saber cívico volvía a su casa y se incorporaba de alguna manera entre el juego entre lo lúdico entre lo barrial entre lo comunitario también el proceso productivo se convertían en aprendices y aprendían de sus padres aprendían de sus abuelos aprendían de un vecino de un tío de alguien que lo tomaba mecenazgo como le pasaba a muchos chicos que llegaban a esta tierra siendo huérfanos mi abuelo por el lado de mi madre fue huérfano fue puesto en una escuela de curas no conocía sus padres sin embargo lo tomaron de mecenas y aprendió oficios y generó una familia claro mientras la escuela y acá hay la segunda clave la escuela no tenía una centralidad en el proceso formativo de las personas tenía un carácter tangencial en el origen del sistema vos ibas a la escuela qué sé yo cuatro horas cinco horas como mucho y después volvías a una comunidad que de alguna manera te instruía no solamente en valores abstractos sino en valores concretos en el saber hacer en la praxis de la vida y la cosa funcionó bastante bien y fue ese país que siempre nos gusta a nosotros recordar casi con nostalgia aunque yo insisto que la nostalgia a los liberales no la tenemos que sacar de cinco gente y lo vimos bien entonces esa crítica de Alberti pasó a ser percibida aún así Alberti tenía razón como dice como dijo o supo decir Marx no me tiene por nada todo cae todo sistema cae toda institución cae todo régimen cae por sus contradicciones al origen aquello que está latente y que no se resuelve tarde o temprano surge ¿sí? el sistema educativo al mismo tiempo fue clave para la conformación del ciudadano pero también de la identidad nacional hablar de argentinos es muy difícil y ojo que este quilombo no lo tenemos nosotros solos lo tienen en Estados Unidos también los norteamericanos son un pueblo querido mezcla de muchos otros pueblos y la identidad nacional les cuesta muchísimo en el último tiempo han puesto mucho el foco en eso y lo han puesto también el foco en momentos en los cuales se enfrentaron a otras naciones pienso por ejemplo el auge del nacionalismo en la segunda guerra mundial por el ataque de rejano pero después es un pueblo que no se ha planteado la conformación desde el estado de una identidad clara de los argentinos y inventamos cosas como el auge hace pocas semanas atrás acá enfrente hubo un problema entre auge y veganos ¿se acuerdan? que eso no es una una tontería enorme porque es tan artificial si se quiere el auge como el vegano y sé que me están filmando y no es que no gusten los auge me encantan pero cuando uno ve la vestimenta del auge o el argentino tiene poco tiene poco la boina no viene de acá la bombacha auge no viene de acá las costumbres del auge no vienen de acá y no está mal muchos pueblos han pasado por eso la identidad y la identidad nacional la ha construido la escuela ahora no es que esto es algo que se le ocurrió a Sarmiento esto es algo que se le ocurrió prácticamente a todos los países que enfrentaron momentos de conformación de estados nacionales ex nihilo es decir casi de la nada lo mismo ha vivido Chile lo mismo ha vivido Uruguay Brasil todos los estados nación se conforman alrededor de una idea creada por su inteligencia y la boleda de transmisión de esa idea es el sistema educativo y eso era todo a lo que se aspiraba para el sistema educativo hasta acá nunca ahora vamos a empezar con el premio si a mediados de los años 60 surge un pedagogo brasileño que es Pablo Freire esta frase desde ahí si ustedes leen pedagogía para liberación la van a encontrar prácticamente textual y como digo en cada charla no me interesa que me crean me interesa que se lo bajen no es muy grosero el libro digamos en el tamaño lo pueden leer y van a encontrar esta cita casi textual el alumno debe educarse para la lucha y uno ahí tendría que hacerse una pregunta así pedagogía de pedagogía para la liberación de Pablo Freire igual cualquier texto de Freire más actual o menos actual gira en torno a la misma idea es como un poco lo que pasa a Galeano con las ahora se repitió aparentemente Galeano a ver lo que escribió leí el otro día pero es como las menas abiertas a América Latina pedagogía para la liberación es el otro pilar si hay algo que aborrecía a Pablo Freire es la educación técnica o la instrucción que es justamente por lo que abogaba albergue porque para Freire el sistema educativo y el sistema productivo no tienen nada que ver y esto que me lo venga discutir el que quiera yo lo digo esta respuesta de Mariano del ex ministro no es casual no es que ese día el tipo se levantó cruzado se perió con la novia de turno y salió a decirme a contestarme a mí eso con respecto a el área de educación y trabajo y que hay un ciego en el sistema educativo que ya dejó de ser una polea de transmisión simplemente de las ideas conformativas del Estado de Acción pasó a ser la polea de transmisión subrepticia de ciertas ideas que tienen muy poco que ver incluso con el Estado de Acción y que tienen mucho que ver con cierto sesgo ideológico particular en este sesgo ideológico el sistema productivo es un explotador de los débiles ¿sí? conocen la cantinela la música la conocen por lo tanto ¿cómo va a enseñar el sistema educativo a trabajar? si en última instancia si hiciese eso estaría formando gente para ser explotada ahora esto que estoy diciendo yo y que podría considerarse abstracto quiero que lo pasen por el tamiz de su propia experiencia por lo que veo más o menos todos tienen en general la misma edad ustedes pasaron en promedio según que ley nacional de educación los atrapó pero en promedio pasaron 14 años dentro del sistema educativo ¿sí o no? más o menos entre primaria secundaria y ahora inicial que también tiene una etapa porque yo estoy ¿cuántos sabían del mundo laboral? ¿los escucho? ¿hicieron visita a empresas? ¿cómo? ¿hicieron visita a empresas? alguna que otra ¿vos hiciste? sí, sí un par no sé una ¿les trajeron un empresario para que les enseñen cómo es una cadena de producción? no ¿los ayudaron a elegir su carrera no por un tiempo vocacional sino explicándole realmente cómo manejarse en finanzas en sus finanzas personales? ¿no? bueno ¿alguna formatura técnica? uno ¿vos estás de acuerdo con ellos o te alejaste un poquito? ¿de qué cosa? ¿estuviste más cerca del sistema productivo? eh... sí un poquitín tampoco demasiado pero un poco más que ellos sí exacto el único reducto que por doctrina y casi sin querer queda cercano al sistema productivo a la escuela técnica porque qué razón de ser va a tener una escuela técnica si no produce algo ¿sí? ahora el resto del sistema educativo ¿qué hace? ¿qué hace? a mí me gusta mucho el coaching yo sé que está de moda está bastardeado pero es una cosa bastante más seria de lo que se ve y en el coaching todo arranca con una pregunta cuando viene un cliente tuyo y te dice chis no porque yo quiero no sé ser famoso y quiero hacer tal cosa y la pregunta que le tenés que hacer de atrás es ¿para qué? y generalmente es una trompada de Tyson ¿eh? ¿cómo? ¿para qué? no, yo quiero quiero hacer esto quiero salir de la tele y entonces ¿para qué? bueno, con el sistema educativo le planteo la misma pregunta ¿para qué está? yo tengo 14 años a una persona adentro del sistema productivo que además hay un cinismo enorme porque cuando yo digo que el sistema educativo es gratis y ni siquiera estoy yendo a lo peor de todo que es la universidad me estoy quedando en el secundario cuando yo digo que el sistema educativo es gratis estoy pasando por alto que muchas familias no pueden sostener la educación de sus hijos porque necesitan que acompañen en el proceso de generación de riqueza de sus padres y no estoy hablando de explotación infantil porque ahora si un chico de 13 o 14 años quiere aprender un oficio es explotación infantil pero si se sube a un programa de televisión a hacer una pavada diciendo barbaridades expuesto un montón de obsedidades está bien exalte pero si quiere aprender al lado de su padre el oficio de plomero es explotación infantil porque esa es la estupidez argentina porque la inteligencia que gobierna el sistema educativo cree que suciarse las manos es para caerse del cáter porque la inteligencia que domina el sistema educativo argentino aborrece el mundo del empleo y cree que un obrero de la construcción es menos que ellos y lo creen en cada sesgo y en cada momento que hablan de educación como también creen cuando te hablan de democratizar y democratizar y democratizar y vos decís que bueno ¿por qué los padres no pueden opinar sobre los planes de estudio? y te contestan no para eso está la comunidad educativa ah mira que democrático que somos o sea que el padre es un estúpido porque lo que ha ido ha pasado lentamente pero no espontáneamente es que el sistema educativo dejó de ocupar un lugar como decía al principio periférico a ocupar un lugar de ordenador absoluto de la vida cívica es la principal olea de transmisión del 99% de las ideas que tenemos en la mente todos nosotros todos incluidos los que estamos hoy en esta aula y es que le dice al padre a qué hora tiene que llevar un hijo a un lugar y a qué hora lo tiene que pasar a buscar y no lo deja opinar el padre sobre nada y cuando el padre no quiere que le enseñen algo es un escándalo porque el padre ya no es importante lo importante es la comunidad educativa claro cualquiera que esté inmunizado con el anticuerpo del liberalismo sabe de estos tamaños pero mucha gente no se da cuenta incluso hay mucha gente bien intencionada al interior del sistema educativo yo los he visto gente que quiere tener las escuelas limpias que las quiere tener pintadas que quiere tener los colores de la bandera gente que está cansada de ver a sus compañeros sistemáticamente pedirse licencias ridículas y faltar eternamente al aula ganando sueldos que un obrero de la construcción que un plomero que un cualquier emprendedor que un quiosquero no podría ni aspirar a tener menos seguro mucho menos seguro y después hay un proceso que es muy cívico que es la victimización y la endogamia ¿qué quiero decir con esto? ustedes habrán visto hasta el hartazgo que la escuela de acá reclama recursos falta recursos falta recursos falta recursos en pocas cosas se ha gastado tanto en los últimos 12 años del gobierno anterior y los 4 de este que se está yendo que en educación es enorme la inversión que ha hecho el Estado en educación ¿cuánto mejor la educación con respecto no a Suiza no a Finlandia que ahora está de moda con respecto a Chile con respecto a Perú con respecto a Bolivia con respecto a Brasil ¿cuánto mejor la educación? prácticamente nada nada y no me vengan con datos al margen ¿qué le contesta la escuela? soy víctima yo no tengo nada que ver con esto es la crisis social es la economía es el neoliberalismo es Godzilla no sé pero siempre es otro yo educación no tengo nada que ver yo vengo acá con lo que puedo ¿viste? qué sé yo ¿cómo me vas a evaluar? ¿vos estás loco? no, ché pero escuchá una cosa yo te estoy pagando el sueldo quiero saber si vos sabés qué es la raíz cuadrada como concepto como la raíz cuadrada de un montón de cosas aunque sea decime la raíz cuadrada de un número primo qué sé yo no, no me podés evaluar eso es neoliberalismo muchachos en la calle cuando vos pagás por algo y no te dan lo que pagaste y encima no te dejan regresar ¿saben cómo se llama? estafa y la educación pública en Argentina es de cabo a rabo una estafa y hubo un ministro que se animó a decirlo en un momento y a los dos días le dijeron del propio Partido que no diga nunca más es una estafa si después de 14 años de esfuerzo que hace un joven y que no elige ir a trabajar o que no elige poner un emprendimiento y que no puede elegir a acompañar a su papá porque ahora está en modo de la doble jornada la triple jornada todo el día lo quiere tener arriba dentro de la escuela sale y no sabe hacer un currículo no sabe manejarse una billetera virtual no sabe hacer una no sabe manejar sus finanzas no sabe ni hablar ni invertir en algo no sabe el sistema impositivo eso se llama estafa no puede leer un texto entran a la universidad y los cochan por leto comprensión o sea ya no le puedo tomar contenidos ya no le puedo exigir a un pibe que entienda la consigna por la cual le pido el contenido eso se llama estafa las escuelas privadas están llenas de pobres llenas es mentira que la escuela privada es el lujo de los ricos porque los pobres necesitan salir a trabajar ambos papá y mamá y no tienen donde dejar al hijo por lo tanto eligen el lugar donde el docente esté adelante del aula y no que se haya tomado un día más de palo porque se le cantó pelear o luchar por alguna cuestión abstracta que se le ocurre a él entonces el pobre que paga con sus impuestos la escuela pública tiene que pagar de su bolsillo con la generación genuina de riqueza que puede en este país encima generar para mandar a su hijo con la escuela privada entonces termina cuando la educación cuesta a veces 3 pero la escuela no tiene nada que ver con esto es víctima porque les hablaba del sentimiento y la emoción porque el sistema educativo argentino su origen logró mi hijo es doctor logró que gente que venía de la nada pero con cultura que le siguen en la escala social fuese incorporada con un ciudadano más pero ojo entre 40 tienen un origen sobre la escuela lo hicieron el sistema educativo lo hicieron los padres trabajando y bancando a ese hijo que iba a ser hijo del doctor porque no es que la escuela se pueda rogar a todos los padres también ponían sal de sudor y lágrimas para que el hijo llegue al doctor porque no te la cuenten por la mitad porque si no si no tenemos a esto a lo que voy ese sentimiento profundo de la maestra que va en mula a dar clase muchachos en mula a dar clase vale 0,001% el sistema educativo las maestras van en auto o el transporte público como vamos todos y tienen un montón de beneficios ahora no son todos los docentes esa privada no es de todos los docentes yo cuando en el ministerio de educación he visto lo cínico que es el sistema para con el docente que no creen estas pavadas y voy pasando otras y le voy a decir de donde saqué todo esto miren esto ahora le voy a decir de donde salió esto hay un montón de docentes que no creen en el aula ya que enseñan esta estupidez hay un montón y me animo a decir a todos ustedes y frente a la cámara que son una mayoría ahora cuando ese docente trata de llegar al director cuando ese docente trata de concursar un cargo jerárquico cuando ese director trata de llegar a la dirección general de educación pública o gestión privada ¿saben qué le dicen al sindicato? no, 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 no papá vos no sos orgánico no se imaginan lo que pasa en los docentes que no piensan lo mismo que los cuatro o cinco que son los que cacarean y hacen los planes de turno porque hay un montón hay un montón de docentes que hoy no pueden concursar un cargo de director de escuela porque el sindicato arriba le puso tres docentes que no van a la escuela que no van a la escuela y cobran igual el sueldo y eso la ven pasar y si no van a la marcha si no van a la asamblea si no levantan la bandera de turno no van a ascender nunca ¿saben dónde salió esto que está acá atrás? yo hace unos años cuando estaba en el Ministerio de Educación publicaba cosas de educación en Facebook y me escribió en un momento una madre de Chubut yo estaba en Ciudad una jurisdicción local pero esta madre no entendía el sistema educativo y creyó que yo podía hacer algo a nivel nacional y me mandó estas filminas que quiero que presten atención una sociedad de clase dice la filmina para los que nos llegan a ver pero el capitalismo es un régimen opresivo de clase esto significa que existe una clase de personas la dominante que por el lugar que ocupan en la sociedad por las funciones de atributos que tienen o dicen tener poseen el poder de dominar a los demás esto no quiere decir que bajo el capitalismo las otras formas de opresión hayan desaparecido la opresión de clase puede combinarse con la opresión racial de género o incluso reforzada las clases sociales bajo el capitalismo una mesa estos son supuestamente los capitalistas porque el capitalista no es el carnicero de la ferrera el capitalista no es el tipo que tiene un masiquioco en long chance el capitalista no es el tipo que como pudo se compró un taxi está dos semanas para arriba del taxi jugándose la vida con la inseguridad que hay para llevar un mago a su familia no, 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 no señores estos no son capitalistas el capitalismo siempre vulguerón porque si no la cuento así el alumno en un momento se da cuenta que lo está cargando pero si yo te la cuento así no te da cuenta que te está cargando entonces están en una mesa acá y este tiene cara de malo de demonio y dice señores nosotros tenemos el 51% de la empresa tenemos el control la clase dominante se define entonces como el grupo que directa o indirectamente controla los recursos económicos y no económicos fundamentales de una sociedad a través de ese control logra obtener poder sobre los demás un terrible HDD ese carnicero terrible terrible la lucha de clases es este combate constante entre la opresión y la voluntad del brazo de ella puede ser más o menos consciente visible o ruidosa pero siempre está ahí ¿saben qué es esto? ¿quién se ha ido? ¿adortenamiento? no sí, claro esto es el manual de distribución cívica de una escuela pública de Chubut ¿saben cuántos años tienen los chicos que ven esto? 11 ¿saben de dónde es este docente? de Chubut ¿saben lo que hicieron pasar a Chubut solo lo hicieron pasar a todos? mirá para ser justos eso no es idea de los chubutenses eso fue una idea que tuvo Eduardo Huel de la provincia de Buenos Aires hace muchos años también porque ¿sabés qué pasa? si el alumno no pasa lo estigmatizás vos tenés una forma más cínica de garantizar la pobreza es lo que te acabo de decir decirle a un pibe venir, venir pasar, pasar que si no no me dan los números de la matrícula pero la escuela es víctima no es víctima de la vida esto se enseña como instrucción cívica ¿sabés qué logró la madre? de hecho la hija ya es adulta está en la universidad no es liberal nada de ver ¿sabés qué logró la madre? por ir a quejarse por esto tuvo que cambiar a la hija de colegio simplemente porque tuvo un tiempo en su casa y abrió un manual de estudio y le llamó la atención y dijo che, esto no hay institución cívica la charla de colegio entonces ¿por qué digo lo de la noción? porque si queremos cambiar esto lo que enfrentamos es que la imagen pública de la educación es sagrada porque provocaba cada supuesta movilidad social o de alguna manera era pilar de esa movilidad social pero ya no lo es hace un montón de tiempo no se llega a 40% de pobres de casualidad y si bien no es culpa absoluta de la escuela tampoco la escuela es una víctima del sistema porque si yo tengo casi el 100% de la población un tercio de su vida dentro de las aulas y no sabe agarrar un torno no sabe agarrar una pala no sabe hacer una cuenta no sabe manejar un negocio no sabe tener un kiosco y encima le digo que si se lanza como emprendedor o va a trabajar en una empresa el que le da empleo es su enemigo lo que estoy haciendo es garantizar ideológicamente un 40% de pobres y lo que estoy diciendo de fondo que esta es la variable que tal vez esta ausente de los análisis que se están haciendo en la región como puede ser que Chile con los números económicos que tiene tiene este problema ahora en la calle esto también está presente en Chile hay un montón de gente que sale pensando que aquel que le va a dar empleo en vez de ser un socio circunstancial donde él aporta su fuerza de trabajo hasta algún día podrá aportar capital en realidad está siendo explotado ¿qué esperan que pase? ¿cuántas pilas le va a poner al laburo el tipo? ¿cuánto le va a poner a aprender un oficio? ahora en la práctica educación no formal y formación profesional está vallina de gente pero yo le di un dato gente que no tenía edad escolar ¿por qué? de lo que la educación llama sobredad ¿por qué? porque salían del sistema educativo y se chocaban con una pared a 240 km por hora y se encontraban en la nada ese es el cinismo del sistema educativo que te hace una promesa al comienzo una promesa obligatoria y coactiva y no te la cumple al final y al mismo tiempo te está diciendo que el sistema educativo ese sistema educativo no es responsable de nada que el responsable es el neoliberalismo ahí cerrando un poco y sé dónde lo digo y desde dónde lo digo la educación es claramente un bien público cumplen los criterios de un bien público una sociedad más educada beneficia a todos la externalidad como les gusta decir a los economistas de la educación sí o sí beneficia a todos y la verdad que entre la cantidad de catarga de estupideces que pagamos los argentinos continuamente gastar plata en el sistema educativo no me parece necesariamente lo que está mal es cómo la gasto porque como la estoy gastando hoy esa plata no va al alumno claramente y en esto de nuevo no crean en lo que digo yo vayan a las pruebas visas que empezamos a hacer hace pocos años y con sangre sudor y lágrimas de nuevo porque ni siquiera te dejaron evaluar los alumnos y vean los resultados de la educación claramente yo no estoy gastando en el cliente estoy gastando en el sistema educativo ¿qué creo yo que es la solución a esto? miren de fondo hay un problema de información hay un montón de docentes bien intencionados que tienen unas ganas locas de capacitarse y después si quieren hacer preguntas puntuales sobre cómo la capacitación es docente etcétera lo va a probar porque hay cosas debilantes que van a morir el sistema de puntos y negocios a nivel internacional se sabe que la variable que más incide en el desempeño de los alumnos no es ni la computadora que ahora está de moda ni el color del aula ni la cantidad de alumnos que es una discusión impensante si el alumno tiene que ser 20 o 60 o si tiene que haber dos docentes no son variables y uno va moviendo bueno ¿cuándo te afecta si pinto esta pared azul ¿cuál es el desempeño? si los vidrios son más luminosos y entra más luz del sol ¿cuándo es el desempeño? ¿me entienden lo que digo? yo estamos buscando qué variables uno modifica en la escuela para que el desempeño sea mejor ¿saben cuál es la variable que siempre prima en todos los estudios? el director de escuela en cualquier pedido en el ciclo porque el director de escuela cuando es libre genera un que se llama fake proyecto educativo institucional ¿qué es el fake? lo que hace porque empieza ahí elige a los docentes elige el perfil docente de acuerdo a la cultura de la zona donde está porque no es lo mismo en la escuela rural que en la escuela urbana no es lo mismo en una escuela en long chance que en el grano ¿sí? toma presentismo básico controla que se enseña en el aula en torno a ese proyecto porque si está en una zona rural va a tener que incorporar algún contenido propio de la ruralidad si está en una zona urbana va a tener que incorporar algo de la zona urbana el director de escuela en el sistema público prácticamente no puede decidir ni qué pastilla de qué color es la pastilla que pone el inodoro del baño todos ellos tienen que preguntar a la supervisora regional y se los pregunta a su vez a ser el director general y el director general a su vez a ser el de... sarasa no estaría bueno también que tenga acceso a recursos los recursos los manejero a eso nunca se va a privatizar el sistema educativo en Argentina y les digo más ni siquiera eso es a mi entender deseable si por privatizar privatizar por privatizar el sistema público significa que cada padre se tenga que pagar la educación de su propio bolsillo per se sin ningún tipo de garantía yo no creo que eso llegue y sé que choca eso para que granismo lo utilice ahora necesitamos llegar a eso para mejorar la educación mucho antes se puede hacer algo no es que voy a innovar sino que esta idea que es teorética habiendo pasado el sistema educativo les aseguro que es correcta que es el voucher yo tengo que dejar de financiar la oferta de educación porque financiar la oferta de educación es financiar las vacaciones de Valadez financiar la oferta de educación es financiar las vacaciones y el autocargo y el Valadez no es financiar la escuela yo tengo que financiar a ese padre de nuevo de Quilmes a ese padre de Berazateri, tengo que financiar a ese padre de Munina en el interior de la provincia o de Chacabuco o de la Tandil yo tengo que ponerle la plata en el bolsillo, como le gusta decir ahora para que libremente porque en última instancia lo está pagando con sus impuestos no estoy haciendo otra cosa más que devolverle dinero para que libremente elija la escuela que quiera y si no le gusta la escuela a la que va su hijo porque faltan mucho los docentes va a elegir otra ¿y saben a quién les daría yo a dirigir la escuela? a los mismos docentes que están hoy a los mismos docentes que están hoy incluso a este chico bueno, a este no a este primero porque hay un montón de docentes que se van a hacer bien las cosas y yo los he visto y tienen que tener la oportunidad de poder dirigir la escuela y tomar las mejores decisiones al interior de la escuela arreglar un patio, las ventanas cambiar las currículas acercarnos al sector productivo pero cuando esos mismos docentes tomen decisiones empresariales sobre la escuela y estén sometidos al arbitrio y la decisión de los padres no sé si en dos meses pero en un año cuando un maestro diga esta estupidez cínica el padre va a ir a golpear la puerta y va a decir mira la segunda vez que diga esta estupidez ideológica estúpida y le haga perder tiempo de educación a mi hijo me lo voy a mandar a otra escuela y te vas a quedar sin laburo y no le vas a hacer palo a nadie ni me vas a cortar la calle ni vas a parar a nivel nacional la educación porque el problema no es de todos el problema es tuyo que sos un cínico estúpido y ahí se acaba ¿los docentes se quedan sin trabajo? ¡no! si son la misma cantidad de escuela es mal, le digo hoy vendí una escuela es un negocio tremendo si tenemos una de las tasas de natalidad más alta de la región no se van a quedar nunca sin trabajo no, porque vos sos un neoliberal y querés dejar a la gente sin laburo ¡no! ¡al contrario! ¿tenés el laburo garantizado? ¿habrá cuál es la estudiada? si vas a enseñar matemática y de mínima fijate si sabés algo de matemática para arrancar dejate un poquito a Pablo Freire y agarrá tu manual de matemática y responde a los padres que te pagan el sueldo que encima los padres son ahí de tu barrio entonces si vos cerrás la escuela y la rompes toda para poner tus banderas vas a tener que responderle al papá del barrio que está pagando esa escuela con su planta y después hay un truco más y con esto termino esto que estoy relatando no pasa en el sistema público solamente también pasa en el sistema privado ¿por qué? porque los docentes salen del mismo lado y porque hay mecanismos de validación de los docentes que pasan por este camis por eso si bien yo no tendría problemas incluso siendo liberales que si nos pongamos de acuerdo en un núcleo de contenidos mínimos después daría libertad de cátedra al interior de las escuelas para que enseñen los mejores ¿y los mejores según quién? ¿quién dice? ¿vos los padres? no, pero los padres no saben nada de educación ¿cómo un herrero me va a venir a decir a mí lo que tengo que enseñar? te lo va a decir a vos y te la vas a tener que bancar y si no te gusta lo vas a tener que convencer al herrero que no es ningún tarado porque si no es ningún tarado para pagarte el sueldo no es ningún tarado para decidir sobre la educación de tus hijos ¿por qué está enseñando A y no E? ¿cómo hacemos todo cuando probemos un servicio? bueno, impones el servicio lo ofreces este es un poco el diagnóstico que les puedo aportar y acá abro a lo que quiero muchas gracias gracias gracias